Mi segundo coche Un accidente Tuvieron un accidente Tuvimos suerte Mucha suerte ¿Han dado algún golpe? ¿Pero qué es lo que pasó? Están detrás de ellos con las pistolas Están detrás de ellos con la pistola ¿Pero qué es lo que...? Si yo no me entieré, ¿qué pasó? Si, vienes así nunca, pero C'está uno que está marchando La policía, la policía está detrás Lo seguí, la policía Se han tapado todas las máquinas Y la policía está con las copetas detrás A ver Ya le voy a decir por donde vamos a salir nosotros Es que estoy quedando a ver